Cuéntale que yo te hice mujer, es algo que él no sabe entender Y dueño de tu cama, cuando quiere me llama Oye mujer, él no se sabe el proceso, de como cuando y donde darte un beso Sé que con él no sientes lo que conmigo sentías, sé que no le dices lo que a mí me decías Y dile quien como yo, baby te hace el amor, envueltos en placer, hasta el amanecer Y dile quien como yo, baby te hace el amor, envueltos en placer, hasta el amanecer Oye cuéntale que te traigo loca, que seréis a tu piel si la rosa con mi boca Dueño de tu pensamiento y de tu cora, soy el que tu cuerpecito adora Usted es cámara de acción, si no estás con él, vete pa' mi habitación Prendemos una velita y escuchando mi canción, no sé que voy a hacer con tremendo combo Me gustó, me gustó, me gustó, no puedes negar Lo que pasó entre tú y yo en la intimidad Y dile quien como yo, baby te hace el amor, envueltos en placer, hasta el amanecer Y dile quien como yo, baby te hace el amor, envueltos en placer, hasta el amanecer Sé que tú piensas en mí, cuando al oído él te habla despacito Que me imaginas a mí, junto de ti y tocándote suavecito Ay cuéntale de mis besitos, platícale que yo soy quien te hacía cariñitos Cuando estás con él parece todo bonito, pero me des a mí y te brillan los ojitos Mira la forma como te enloqueces, nos hemos visto solo un par de veces Tranquila mami, tú ya no te estreses, yo soy tu favorito y conmigo amaneces más Cuéntale que yo te hice mujer, es algo que él no sabe entender Y dueño de tu cama, cuando quiere me llama Oye mujer, él no se sabe el proceso, de cómo, cuándo y dónde date un beso Sé que con él no sientes lo que conmigo sentías, sé que no le dices lo que a mí me decías Se juntaron las potencias, desde México, de Calder's Kings Yo te lo van para ir más, ¿con quién? Anthony baby Evolution Inc, Evolution Inc, misterasco en el beat